¡Suscríbete al canal! Bueno, por supuesto, hice la aclaración porque está Gabriel Puricelli, que es especialista, analista internacional, investigador del Observatorio de Políticas Públicas, y digo, va a decir, me tengo que poner peluca para hablar de este programa. No, de ninguna manera. Bienvenido, Gabriel. ¿Qué tal, Lisa? Bien, estoy muy conmovida por las manifestaciones que se han visto en Caracas, el pueblo en la calle despidiendo a un líder. Son pocos fenómenos de los cuales uno tenga registro que tengan esta magnitud, me parece, ¿no? Bueno, evidentemente los grandes líderes siempre están acompañados de este tipo de recuerdos de su pueblo cuando se da la muerte. Es, sí, casi un caso único en la historia venezolana. Marcó una época, marcó los últimos 14 años de manera ininterrumpida de la política venezolana, y estuvo presente en ella desde 1992 durante ese intento fallido de golpe de Estado contra Carlos Andrés Pérez, que lo llevó a la cárcel. Así que un hombre que, indudablemente, de una manera u otra, ha marcado los últimos 20 años de la política venezolana, y no se puede entender absolutamente nada de los últimos 20 años de Venezuela sin hacer referencia a él. Son pocos los casos que tenemos hoy en Latinoamérica donde un líder le pone su marca a un periodo tan largo de tiempo. Si pensamos en la Argentina, en los últimos 20 años hemos tenido unos cuantos presidentes, incluso muchos en pocos días. Sí, tal cual. Hace una década, así que es difícil de encontrar un punto de comparación en este momento en la región. Pero algo ha pasado, Gabriel, porque, digo, si no, no sale la gente masivamente a la calle como se ve aquí. Digo, hay, por supuesto, una marca de Hugo Chávez, pero una marca ampliamente positiva. Digo, esto más allá de lo demonizada que estaba su figura, básicamente, por los medios, ¿no es cierto? Bueno, evidentemente, hay un momento de quiebre que es previo a la irrupción de Chávez en la escena política venezolana, que es el Caracaso de 1989. Eso marca claramente un antes y un después, un antes de la Venezuela supuestamente feliz, que malgastaba la renta petrolera sin que los beneficios de esas rentas extraordinarias que Venezuela había obtenido a partir de la crisis del petróleo en el 73, como la mayoría de los países ricos en ese recurso. Y después de ese momento, el momento de la gran crisis, donde el pueblo resiste el ajuste que planteaba Carlos Andrés Pérez, que sale a la calle, todavía no se terminan de contar los muertos, y emerge, pocos años después, Chávez. La era está marcada por esos dos fenómenos, ¿no? Un momento de crisis, de un modelo de renta petrolera no destinada a ser compartida y disfrutada por la mayoría de los venezolanos, un momento de irrupción popular muy fuerte con el Caracaso, donde aparece la demanda, y un momento, ya bajo el gobierno de Chávez, en que la renta empieza a distribuirse a través de una, sobre todo de una política social muy agresiva, muy novedosa, y que prácticamente creó, al lado del viejo Estado venezolano, un nuevo Estado dedicado al bienestar de los venezolanos. Una tarea que de alguna manera también, y esto a veces tiende a olvidarse, y no es el tema principal a mencionar hoy, pero no hay que dejar de decirlo, el presidente Rafael Caldera, que fue el inmediato predecesor de Chávez, de alguna manera había empezado este camino, que por cierto, con Chávez se radicalizó muy fuertemente. ¿Cómo sigue esto sin Chávez? Te pregunto porque uno tiene la impresión de que la región ha dado en los últimos años presidencialismos muy fuertes, con líderes muy carismáticos, y entonces, bueno, uno dice, desaparecido líder, ¿qué ocurre? El pueblo se hace carne de esa revolución, de esos cambios, es el sostenedor de, en este caso, la revolución bolivariana. ¿Qué te parece que puede pasar? Bueno, esa es la gran prueba a la que está sometido, a partir de ayer, el Partido Socialista Unido de Venezuela. En la América Latina de hoy tenemos experiencias muy diversas. Aún con liderazgos carismáticos fuertes, hay casos como el argentino, donde el liderazgo de la presidenta está apoyado en un partido tradicional con décadas de existencia. En el caso de Brasil, el Partido de los Trabajadores y la coalición que lo acompaña es una realidad partidaria muy institucionalizada. Tal vez el caso de menor institucionalización sea Ecuador, y junto a Ecuador, tal vez el caso venezolano sea un caso de una institucionalización incipiente. Porque recordemos que el propio Partido Socialista Unido de Venezuela es una experiencia bastante reciente, que resulta de la fusión de la pequeña multitud de grupos que en el origen del chavismo, en el 98 se encolumnaron detrás de su candidatura. Así que es una prueba muy importante, que también seguramente requerirá de mucho temple de parte de más de un líder del Partido Socialista Unido de Venezuela que tiene aspiraciones a la sucesión. No es casualidad que cuando Chávez anunció que había reaparecido el cáncer y que tenía que trasladarse a Cuba en esa misma conferencia de prensa, él interviniera de manera decidida para decir que su sucesor favorito era Nicolás Maduro. Evidentemente Chávez allí estaba interviniendo para prevenir que se desatara una batalla sucesoria en caso de que las cosas terminaran como terminaron en el día de ayer. Pero eso también revelador de tensiones que existen en un partido joven, en un partido con muchas corrientes internas y que ahora va a estar sometido a la prueba de manejar una herencia de simpatía y de afecto que es evidente en las personas que se están manifestando por estas horas, pero también frente a un momento donde el desafío de una oposición unida es un desafío más fuerte que en otros momentos del chavismo porque la última elección fue justamente la elección más competitiva que tuvo que enfrentar desde 1998 Chávez. Pero la muerte no puede hacer crecer la imagen no solamente de Chávez sino de la revolución y en este caso de su sucesor. Probablemente sí y para no atribuirlo todo simplemente a un efecto coyuntural de simpatía, después de las elecciones presidenciales hubo elecciones a nivel de los estados en Venezuela donde Chávez no fue candidato, donde Chávez ya estaba en Cuba y donde el Partido Socialista Unido de Venezuela tuvo un resultado muy saludable y al lado de eso también tuvo un resultado muy saludable en su estado, el estado de Miranda, el estado que rodea la ciudad de Caracas. Enrique Capriles, el candidato de la hoy Unida Oposición. Bueno, vamos a esperar, en 30 días hay elecciones en Venezuela y habrá todavía mucho más material para seguir analizando. Gabriel, gracias por haber estado en nuestro primer programa en Juego de Damas. Gracias por la invitación y mucho éxito en el programa. Gracias. Bueno, hacemos un breve corte y enseguida estamos con nuestras panelistas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!